Mi barrio está caliente, pero yo confío que Papá Bondié lo puede cambiar, y tú hará la forma de rara. Mi barrio está caliente, y poco a poco, mi gente se está muriendo, mi barrio está caliente, busca de Dios, que se queme el que juega con fuego. Ya la cosa no es igual, niños piensan como adultos, no me sorprende ya cualquiera tiene un punto, madres que lloran y se visten de luto, muchos tan presos y otros son difuntos. El mundo pasa, pero Cristo permanece, él es más que suficiente, él cambia al delincuente, ya no hay amor pa' nadie, ponte pa' lo tuyo, que ahora es compito y nadie pelea con los puños. Los cementerios, tan llenos de guapos, esto se está poniendo como el cartel de los sapos. Busca de Cristo, que solo él puede transformarte, y la vida devolverte, busca de Dios ahora y entrégate, antes que llegue la muerte. Mi barrio está caliente, apresúrate, ven señor toca tu pueblo, mi barrio está caliente, y los menores ratata creen que la calle es un juego, mi barrio está caliente, y poco a poco, mi gente se está muriendo, mi barrio está caliente, busca de Dios, que se queme el que juega con fuego. Chamaquitos de catorce, ya andan con su doce, se fuman un bombarle, y te dan que tose, si el barrio está caliente, que esté esperando tú, te guarda una luz, agárrate del balbo. Hay una bala con tu nombre, deja de priven hombre, y obate anda buscando, porque tú te le esconde, él te está llamando, porque tú no respondes, él es el que controla nombres, sobre todo nombres. Busca de Cristo, que solo él puede transformarte, y la vida devolverte, busca de Dios ahora, y entrégate, antes que llegue la muerte. Mi barrio está caliente, apresúrate, ven señor toca a tu pueblo, mi barrio está caliente, y los menores ratata creen que la calle es un juego, mi barrio está caliente, y poco a poco, mi gente se está muriendo, mi barrio está caliente, busca de Dios, que se queme el que juega con fuego, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y aunque el barrio te calentó, si te arrepientes, Cristo es tu solución, sin una nota jamaiquina, Cristo es mi medicina, él transformó mi vida. Gracias. Gracias. Gracias.